Hermanos, no podemos seguir aguantando a este tipo de dirigentes que solo ha vendido la educación chilena y la ha vendido con ganas y con fuerza. No puede ser que el espigantado no se organice y salga a la calle, se sume la manera, no puede ser que no hagan marchar por la correa. Porque aquí estamos hoy día para eso. Así que chiquillos, adelante y trabajemos juntos. Como otras personas lo han hecho, se han llevado a la unidad. Aquí en nuestro país tenemos un círculo vicioso que está marcado por un mercado, por una coalición política. Aquí en este país no hay izquierda a representar el parlamento, compañeros, hay dos derechas. Hay una derecha disfrazada que se llama concertación, que asumió el poder en 1990, donde los milícos le dijeron a nosotros nos le matamos más gente, pero ustedes nos dejan esta hueá tal como está. Han pasado 18 años, compañeros, y la hueá sigue tal cual. ¿Qué pasa con el códre que fue privatizado? ¿Qué pasa con la depresión de las amigas? Tenemos que sacar a la consensación, tenemos que sacar a los hueles que venden la educación en Chile, tenemos que ser capaces de organizarnos y el poder estudiantil para unos pocos compañeros. Así que la unidad es fundamental no solamente del estudiantado, sino también con los otros actamentos oprimidos de esta sociedad, que son los trabajadores que no tienen derecho a huelga, que son los trabajadores de la salud y todo el pueblo de Chile, compañeros. Finalmente, tenemos que salir a la calle mierda y demostrarle al Estado y a los políticos que hay un pueblo que el tamaño y el fin y el cual no son sus derechos una vez por todas. ¡Vamos! 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 Si le llegan a Corpe de arriba Si le llegan a El policía Callecedero Ambulante Ambulante Tengo que ver las palas de la vida pa' que se vayan los manos van afuera Yo le doy el abuelo 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 Tengo un amigo que es vendedor ambulante Vende de todo donde siempre se plante Quiere saltar y se viste elegante Hace lo que sea con la que nadie lo manda Cuando los pillo por el barrio Siempre le digo Cuando los pillo por el barrio Siempre le digo Cuando los pillo por el barrio Siempre le digo Cuando los pillo por el barrio Siempre le digo Ambulante Vendedor ambulante Hay el miedo Dice como dice Llevelo vuelto 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 Llevelo 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 Inunciar a todos los estudiantes, un valorero, por causa de las poblaciones, a sembrar la subversión en las poblaciones donde se forza dinero. ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Aplausos!